Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos, ganamos. Y todo lo que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana, habían tres sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados. Contundentes, impresionantes. A lo largo del día también, con los quick count o los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación. Hora a hora. Esto es una participación histórica. La cantidad de gente que fue a votar hoy. Cuatro, quick count, conteos rápidos, autónomos e independientes. Que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos... El 60% de las actas. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las dudas. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Albuá el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones en la vida. Felicitaciones en la vida. Cuando digo que todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó, empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Saben lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente votó por un cambio. Pero lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente. Hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros, los venezolanos, de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas. Que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria del mundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. Yo quiero, además decirles, de esta acción de esta noche, esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió al mundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! 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 Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Aplausos. Gustavo Pérez se comunicó con usted. ¡Erro, ya! Gustavo Pérez se comunicó con usted. Vamos a hacer esto con un poquito de orden. Rubén, por favor. Tú puedes contestar una, tres o cuatro preguntas porque ahora estamos bajados. En función de la señora electoral ya metió un primer boletín. ¿Cómo se cambia eso? Nosotros vamos a defender la verdad. Déjenme decirles, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. ¿Pero cómo se demuestra técnicamente que esa emisión es falsa? Es decir, si no estamos dentro de la comisión. Tenemos la información y tenemos las actas. Y la diferencia es tan grande, tan grande, y siguen llegando, que esto no lo van a poder parar. Bueno, ¿cómo se llama la comunidad internacional y a los Estados Unidos en este momento, incluyendo la violencia en Paris? Bueno, hasta ahora hemos recibido muy claro, firm, importante apoyo de muchos presidentes de los Estados Unidos en diferentes países. Y ellos saben lo que ha sucedido en Venezuela. Y ellos entienden que violación de la violencia popular sería representar para un país y para una región. Y, crey en mí, lo que ha sucedido en nuestro país es un gran movimiento social que no va a parar. Bueno, desde temprano reportamos irregularidades en lo que fue el... Cómo se fue ralentizando determinados centros sin justificación alguna. Y ustedes lo vivieron. Cuando empezó el reporte, nos damos cuenta que efectivamente no debía ir a la misma velocidad con que habíamos tenido los reportes a lo largo del día. Que algo estaba pasando. Y entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas, por aquí está María Beatriz, en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas. Y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y no imprimes el acta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas mesas ocurrió eso? ¿Ah? Cientos de mesas. Cientos de mesas. Ola Maduro acusó de actos terroristas, estas cosas que ocurrieron con el tema de la adicción. Miren, déjenme decirle una cosa. Mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo. Porque esto se trata de la vida de todos. ¿Cuál es el llamado a los venezolanos? ¿Cuál es el llamado a los venezolanos? Yo no especulo con relación a ese señor. ¿Cómo se defiende? Mira, nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar grosera. Groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué esperan de las fuerzas armadas? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos. Yo voy a dejar que el próximo próximo. Y recuerden una cosa. Que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Aquí nadie está siendo llamados a la calle a violencia. Hemos llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la paz. Ese ha sido nuestro mensaje durante toda la campaña electoral. Y además en familia. En familia. O sea, nosotros, todas nuestras convocatorias son... Lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus ancianos. Nadie va a llevar a su familia a un contexto donde haber violencia. Todo lo contrario. Es una celebración cívica. Y en esta vigilia de celebración cívica seguimos esta noche y seguiremos hasta que prevalezca la paz. Buenas noches.